Febrero 24 Invitados por medio de la advertencia Entended ahora esto Los que os olvidáis de Dios no sea que os despedace y no haya quien os libre Salmo 50, 22 Lectura adicional recomendada Isaías 50 y 5 Este versículo ofrece la clase de enseñanza severa completamente indispensable cuando nos enfrentamos a los hipócritas endurecidos que se volarían de cualquier otra enseñanza si bien el salmista amenaza a sus oyentes con la intención de alarmarlos también les ofrece la esperanza de ser perdonados si se avienen a buscarlo con la mayor celeridad a fin de impedir que se demoren más aún les advierte de la severidad culminante del juicio de Dios también los acusa de mostrar una vil ingratitud al olvidar a Dios que prueba más extraordinaria tenemos aquí de la gracia de Dios al extender su misericordia a corruptos que habían profanado su adoración que se habían mulado osadamente de su paciencia y que se habían entregado a crímenes escandalosos a llamar al arrepentimiento Dios extiende a los pecadores la esperanza de la reconciliación con él de tal manera que se atrevan a presentarse ante su majestad cabe concebir mayor demencia que la de invitar a su presencia y al seno de la iglesia a tan pérfidos apóstatas y transgresores del pacto que se habían apartado de la doctrina de la piedad en la que se les había educado grande como es haremos bien en pensar que no es mayor de la que nosotros mismos hemos disfrutado también nosotros nos hemos apartado del señor y solo su misericordia única nos ha traído de vuelta a su redid meditación como padres solemos advertir a nuestros hijos de los peligros que les acechan aun cuando los protegemos de ellos teniendo eso en mente de que manera las advertencias que Dios nos hace en un capítulo como el salmo 50 e isaías 55 y en los libros de hebreos y apocalipsis fomenta la perseverancia de los santos febrero 24 admítelo todos seguimos siendo un desastre es por ello que necesitamos la gracia de Dios hoy tanto como la necesitamos el primer día que creímos tú y yo debemos recordar esto una y otra vez necesitamos mirarnos al espejo y confesarlo como parte de nuestra rutina matutina esto es lo que debemos decir no soy un graduado de la gracia es muy tentador establecer argumentos para aprobar nuestra propia justicia eso no era lo tuyo solo a soy solo un hombre que disfruta de la belleza eso no era chisme era solo una petición de oración muy detallada y personal no estaba enojado con mis hijos solo estaba actuando como uno de los profetas de Dios no estoy buscando poder no solo estoy ejerciendo mis dones de liderazgo no soy frío y ábaro solo estoy tratando de ser un buen mayordomo de los bienes que Dios me ha dado no estaba siendo orgulloso solo pensé que alguien debía tomar el control de la conversación realmente no era una mentira es solo una manera diferente de establecer los hechos todos tendemos a pensar que somos más juntos de lo que realmente somos no nos gusta pensar que estamos necesitados de la gracia redentora de Dios es claro que no queremos enfrentar la realidad de nuestra necesidad de ser rescatados de nosotros mismos cuando te esfuerzas por defender tu propia justicia y negar la evidencia de tu pecado no serás capaz de buscar la maravillosa gracia que es tu única esperanza la gracia de Dios es atractiva para quienes se reconocen como pecadores las riquezas de la bondad de Dios solo son buscadas por quienes reconocen que son pobres la sanidad espiritual del gran médico solo es estimada por aquellos que reconocen que padecen la enfermedad del pecado es una tragedia cuando alabamos a Dios por su gracia los domingos y negamos nuestra necesidad de esa gracia el resto de la semana enfrenta el hecho de que tu necesidad de la gracia no terminará sin importar cuanto aprendas y cuanto madures hasta que estés del otro lado y tu lucha haya terminado ve Filipenses 3 12 a 16 la manera de comenzar a celebrar cada día la gracia de Dios es admitiendo cuanto la necesitas para profundizar y ser alentado salmo 32